El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y se puede dejar el grande con una conferencia hecha solo para ella. La mujer hizo grandeza a cargo de Ramón Chávez. No se la puede perder. Este jueves es marzo de salón de Anderoro. En punto de las seis y media de la tarde, la entrada es libre. La mujer y su grandeza, vímenla. El chocamiento de Puerto Vallarta 2010-2002. Se sienten ustedes en Portugal, en la provincia de Portugal. Para que no te lo pierdas, un segundo, dos por uno, en cualquier localidad. Una persona baña y tiene derecho de pasar a otra completamente gratis. Se sienten ustedes en Portugal, en la provincia de Portugal.